Hemos quedado para echar unas birras, es viernes, esto es para echar unas risas Voy a la barra, le miran raro a mi amiga, la cerveza es para ti, pues sí, perdona que te diga Y es que es libre la rabia de aquel momento, quienes se creen para juzgar aquí que es lo correcto Aquí lo normal, rope tus normas, o sumas o restas, o ayudas o estorbas No hay más respeto a las personas, abre tu cabeza, que tus pejuicios nunca te carcoman Párate un poco a pechar, corre la misma sangre en nuestras venas Así que ¿cuál es el problema? Que no soy un nenaza por llorar Y tomar machito por frijar, eso lo puede hacer cualquiera Parece que es pesarse lo que les molesta, ya basta, que el gatito acaba sin presta Intentan tus alas cortar por medio de la sociedad, lo nuestro no es de nadie más Va siendo hora de cambiar, de respetarnos por igual, por ti, por mí, por las demás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!